En Cristo está mi salvación Él es mi luz, a luz, canción La roca eterna fundación Firme en prueba y tentación Oh alto amor, profunda paz La lucha cesa y el temor Mi esperanza y protección, en el amor de Cristo estoy. En Cristo está mi redención, Dios infinito se humilló. Su don de amor y libertad, el mundo entero despreció. Allá en la cruz, mientras murió, el justo Dios se conformó. Mi pecado Él cargó, hoy en su muerte vivo yo. Fue sepultado al morir, la luz del mundo se apagó. Mas con poder resucitó, de muerte Él se levantó. Glorioso Rey, el vencedor, de mi pecado me libró. Pues suyo soy y mío es Él, Dios con su sangre me compró. Vivir sin culpa y sin temor es el poder de Cristo en mí. Desde nacer hasta morir, Cristo conduce en existir. No hay poder ni voluntad, que de Él me pueda apartar. Hasta que vuelva o muera yo, en el poder de Cristo estoy. No hay poder ni voluntad, que de Él me pueda apartar. Hasta que vuelva o muera yo, en el poder de Cristo estoy. Amén. Amén. Amén.